¡Nacho! 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 ¡Ven para acá! ¡Instalate! ¡Niños! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Comforten! ¡Ya! ¡Comportense! ¡Escúchenme! ¡Hijos! ¡Este es un día memorable para nuestra familia! ¡No! ¡Pero justo no está la mamá! ¡Pos papá! ¡Y justamente por eso es memorable! ¡Oye papi! ¡No puedes ir lo que hay en la caja! ¡Por fin! En esta caja hay, pero fácil, fácil los últimos 20 años de mi vida. ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa, tía? No, pero yo estoy tirando la talla, sí. Ay, tirando la talla. A ver, o sea, ¿tú crees que nos compre un auto nuevo, sí o no? Sí. Toma supo, coopera, ¿cachai? ¿No viste? Ya le conté a todo mi curso que me van a regalar un auto cero kilómetro. Oye, papito, ¿y qué auto te querís comprar? A ver. ¿El rojo? No. ¿El azul? No. No. ¿Este azul? ¿El verde? Sí. ¿Qué le parece este negro? Pero, papi, ¿estás seguro de lo que estáis diciendo? ¿Te alcanza la plata? Con lo que hay en esta caja. Más lo que me den por el otro auto, más cómodas cuotas mensuales, es de nosotros. ¿Y cuántas en esta caja se puede saber? Dos palos. ¿Qué? Acá, a ver. ¿Qué? Excelente. Parecen unos animales. Pati, 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 pati. Pero cómo se ponen así por unos billetes insignificantes, por favor. Pati, por favor. ¡No, córtalo! ¡Suéltalo! ¡Quieto, quieto, quieto, échate, échate! Ya, no, es una manera de decir, Nacho. ¡Comportense! Bueno, ¿quieren este auto, sí o no? Sí, 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 sí. No, no, el auto, el auto, por sí. Papito, papito, la caja, la caja, la caja. Ya, 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 termina. Termina, termina. Termina, no, tú no querís la caja. ¡Nacho! ¡Titi! En esta caja, cada billete es el fruto de mi sufrimiento. ¿Cómo, papá? ¿Pero nosotros no éramos el fruto de tu sufrimiento? Ustedes también, es cierto. Nacho, Titi, adentro de esta caja hay 20 años de usar los mismos calzoncillos. El mismo cepillo de diente, la misma hoja de afeitar. ¿No le estaréis poniendo mucho, papá? 20 años escondida, nunca y jamás encontrada. La única sobreviviente del huracán Kena. Primero fue el Andrew, después fue el Kena. Bueno, ¿se van a subir antes que me arrepientan? ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡Yo adelanto nada! ¡Yo adelanto nada! ¿Para dónde vas? ¿Cómo te ha ido adelante tú? ¡Yo adelanto! No, Titi. Ya siempre a Titi atrás. Titi, vámonos para atrás. Titi, ándate para atrás. Titi, pásate para atrás. Titi, atrás. ¡Ay, qué verga! Me hubiera tocado a mí. Es lo confortable que es. Respiren el olor a nuevo. Respiren. 100% silicona. Papá, ¿pero sabes qué? Para sentarse acá atrás no es muy cómodo. Eso es porque no te hay que acostar como siempre, Titi. Imagínense, cero kilómetros. Con un estanque lleno, podríamos llegar súper lejos. Sería un sueño. Es empezar una nueva vida. Papá, papi, papi, papi. Ahí viene el vendedor. Papá, te apuesto que si yo le muestro las piernas, te apuesto lo que quieras y quites un descuento. Titi. Buenos días. Joli. Hola. Está bueno el castarrito, ¿eh? Es un muy buen auto. Se ha vendido mucho. Estamos viendo unos modelos. ¿Cuánto cuesta la joyita esta? Lo que señala el parabrista. 9 millones 990. ¿Y en cuánto me lo puede dejar? En 9 millones 990. Cáchense el poder de negociación que tengo, ¿eh? ¿Qué le parece 9 millones y medio? 9 millones 990. 9 millones 700. 9 millones 990. 9 millones 990 mil. Hecho. El auto es suyo. ¿Y está? Cacha como redondeo, ¿no? Fíjense. Oye, igual me podría hacer alguna atención, una cosa, alguna regalía. ¿Podría ser que me lo pusieras con aire acondicionado? Eh, no. ¿Y las llantas nuevas? Tampoco. ¿Y alarma, cierre centralizado, no sé? De ninguna manera. Bueno, hazme una atención, la que sea. O sea, que te cuesta ponerme las gomas de la Unión Española. Me encantaría tenerlas ahí en el auto. Ok, eh... Espéreme un segundo. ¿Vieron? Eh, disculpen. Eh, mi viejo, esas gomas chinas, ¿cuánto valen? ¿La del equipo fútbol? Sí. Se las estamos regalando, viejo. Ok, gracias. Por hoy vamos a hacer una excepción y se las vamos a dar gratis. ¿Qué le parece? Trato 8. Es suyo. ¿Cómo va a pagar? Con un pie de 2 millones y el gasto en cuotas. Nacho, cuéntala. Así dan ganas de hacer negocio, ¿ah? Está bien parado, ¿ah? ¿Y cuáles son los tonos que vienen? Bueno, tenemos en medios tonos, brillantes, opacos, ahí lisos, texturizados. Me imagino que se le puede poner neblinero, ¿no? Me imagino. Papi, ¿cuánta plata dijiste que había? Dos palos, Nacho. ¿Que aquí no hay dos palos, papá? Mira que no hay dos palos. Mira, 6,46, Lucas, y un pelo rubio teñido. ¿Qué pasó? ¡No! Casado con hijos. Lo que nos faltaba. 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 Gracias.